No necesito más, es AP, una historia de amor con algo mágico, 2, 0, 1, 7, ok, co, co, como suena. Hola, soy un extremillo, vay dude. Quiero vay gud. No, la voz de Tulio no me sale. ¿Qué pasó? Quiero vay gud. Quiero vay gud. ¿Vay gud? Vay gud. A mi me sale un poco la voz de Benito Bodoque. Pero... De mi país. Ni que, don aduke te vayas a la merga. LOL Vamos, hazme un mandato por favor. No, solo a don gato le hago los mandatos. Pero yo soy don gato. Don gato, si me devuelve la plata que le preste, es que lo necesito para mi mamacita. Entonces, hablemosle a Rick. Jajaja. No lo sé Rick, parece falso. Jajaja. Eh, no. Yo soy Morty de la dimensión Viercha, ¿sabes? Ah ya, Morty. ¿Qué pasa Morty? Jajaja. 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 ¿Qué pasa Morty? Jajaja. ¿Qué pasa? Bob Esponja. Bob Esponja. ¿Alguien ha visto a Bob Esponja? ¿Dónde está Bob Esponja? ¿Alguien ha visto a Bob Esponja? Es cuadrado y amarillo. ¿Alguien ha visto a Bob Esponja? Si, ¿dónde está muy esponja? Calmarlo, no manda a saludar. Ay, yo no puedo cambiar la voz. Te hicieron un gato que hubo más tarde. Solo tienes que creer en ti. Solo tienes que creer. Jajaja. Solo tienes que creer en ti, vamos. Si tú crees puedes hacerlo. Tú puedes, pequeño. Vamos, vuela. ¿Puede? ¿Puede? No, espera. ¿Cómo? No conozco ningún personaje. Déjame, déjame. Soy nuevo. Vamos, joven capullo. Tú puedes hacerlo. Claro que sí, joven capullo. Está escarrito en las escarriturras. Tú puedes hacerlo. ¡Mierda! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Jajaja? ¿Jajaja? ¿Cómo que no puedes hacerlo, joven capullo? ¡Uy, uy! ¡Amigo! ¡No! ¡Ala, no te vale! ¡Ustedes practican! ¡Yo lo! ¡Ve tú! A ver. Se está descargando un emulador. Esponja, vuelve a trabajar. Me estoy descargando un emulador. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nemulador, vamos! Ah, hazlo, hazlo, hazlo. Salga natural. No, no. Voy a... Voy a... Voy a buscar una frase de... No, no, no. A ver si me sale algo. Pero... Va a buscar cómo... Cómo cambiar la voz. No, no, sí, sí. Estás hablando grave. No, no, sí, sí. Y después puedes hablar como locutor. Y puedes hablar como quien amarlo. O también como Morty. Y ahora veremos como nuestro amigo Panda. Está en su búsqueda de poder. Para poder encontrar su voz interior. Esa voz que sólo está en el alma. Que sólo puede sacar. Cuando Goku saca el meto en otro juego. Te la meto por ahí. No sé cómo se pronuncia. ¡Ya basta, free! ¡Jajaja! Estoy pensando seriamente en ser el actor de duda. Agárramela, agárramela. Escucheme, agárramela. ¡Que me la agarre! Agárramela, agarramela. Está arrugada. Pero sabe ricoo. ¿Dónde lo hay? ¿Dónde lo hay? ¡Sapasita! ¡Sapasita! ¡Delicioso! ¡Quiero agarrar mi cocoon! ¡Quiero mi cocoon! ¡Quiero mi cocoon! ¡Alguien tiene una suspirida! Pero que bien... Pero que bien... ¡Bio, bio, 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 bio! ¿Pueden cantar con la voz cambiada? Ehhh... Sí... Pero cuesta. A mi me cuesta. No sé... A mi no. A mi otra vez me cuesta un poco. Porque no la cambian muy a menudo. Fuiste al mapa de la nana, sí, güey. ¡Dios mío! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Si voy niñaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lo debes estará ahora Oye, delante está dos tipos con ese traje Cuidado eh, está mal aquí no te vamos Cuidado 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 Mucha lucha Mucha lucha La pulga dice que buena niña no es tan buena niña La pulga no se baña La pulga ama su suciedad ¿Y buena niña? Pues buena niña es buena para otra cosa Me cambió la voz Lucharán de dos a tres caídas El santo, el cavernario, el blue demon y el bulldog Esto es lo que me mide Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo El panda suave El panda suave El panda suave Comencemos la pelea Y el público enloquece Claro, claro Parece que va a ser la pelea del siglo Señor Kenny Parece que esa vez la suerte está con Edwin, ¿no cree? Pero hay mucha apuesta porque panda Mira esas alas de panda Panda van, dicen que va a durar un round Y están apostando con que va a perder la pelea ¿Para usted qué dice? ¡Hostia! ¡Se ha metido Goku a la pelea! Esto es un duelo disparejo ¡Oh, panda acaba de traer a sus aliados magos! Y parece que está evolucionando ¡Oh, Dios mío! ¿Acaso estaremos en alguna presencia de algo raro? No se me ocurre nada ¡Oh, Dios mío! Está, está Pero miren esos movimientos de panda Pero parece que Serwi ¡Oh, se le ha acabado el poder! Parece que no cargó tanto maná Pero podemos observar que ha hecho un Una transformación Para evadir al oponente Ahora está haciendo un Un curso de baile Serwi lo utilizó con la inflamación Y ahora los dos están bailando Mírenos Y ese Kagebush y no Jutsu Con transformación Impecable No hay duda de que es el favorito en la competencia Panda se ha retirado ¿Qué tiene que decir ante eso, señor panda? ¿Qué es un copión? No al pirata No, no a los piratas Pero tal parece que le ha ganado esta competencia Mira esos pasos de baile Esos pasos de baile no se habían visto desde 1943 Parece que está reviviendo una rutina ganadora Que llevó a ganar el oro A Sajnevi Hinojof En el año 4600 a.C. Cabe de decir que este baile Fue presenciado por el mismo Leviatán No tiene ni Obama En 2018 lo vamos a vender En 2018 lo vamos a vender Eso pago no lo tiene ni Obama En 2018 Lo mismo Despensa con gorgojo Cerdo y marrano ¿Por qué me están avisando de Cerwee Desde la mafia del poder? Ha contratado a dos grandes magos Y los hizo desaparecer Aparecer Aparecer Un gran lado Los hizo aparecer Y los hizo desaparecer ¿Pues quién está? Cáncer Que lo voy a borrar ahorita Bueno Hemos tratado de Habla la envidia Habla la envidia Bueno Hemos tratado de decidir un ganador Pero La verdad es que Son exactamente iguales Ah no Tú ya no Gana él No mira Yo te gano con este skin Yo te gano con este skin Mira mi Navi Claro que si N-N-Navi N-Navi N-Navi El joven Zelda El Nanalink ¿Cuánto la van a sacar si? El Nanalink ¿Y aquí? Ya te veo como Zelda Nanalink 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 Si te gustó este video No olvides darle like Darle a la campanita Y suscribirte Para más cosas Yo soy Afe Por el momento es todo Hasta luego Ah Se me olvidaba Las redes antisociales Van a estar aquí En el cajón Para que lo abras Saques tus calcetines Y por ahí Te suscribas a esas hermosas Y suculentas redes sociales Ahora si Es todo Bye Adiós Chao Me voy Me despido Adiós Me estoy yendo Estoy saliendo por la puerta Ya no me estás escuchando Hasta luego